Esto se hace cuando uno tiene 18, 20 años, que le decís a tu novia, mirá, nos vamos a tomar un tiempo, porque tu papá es muy agresivo, tu hermano es muy indiferente, dentro de tres meses nos volvemos a encontrar en un hombre de 48, 50 años, que le diga a su actual pareja, mirá, la verdad que vos, a ver, héroes eran los de antes, ahora ya no hay más héroes, que un hombre ponga la cabeza en la guillotina por amor y le diga, mirá, dentro de dos meses te vengo a buscar porque vamos a terminar el divorcio, esto me parece, me huele muy raro. Yo lo vi a Fabián Arao unos 3, 4 días, el día lunes creo que lo vi, y a mí me había comentado algo de esto y que él lo venía pensando, o sea que esto es reciente, que él sentía que estaba exponiendo a Carolina a la crítica de Evelyn, a que Evelyn le diga amante o a que hable de ella, Carolina también tiene una nena chiquita, yo no digo lo que él dijo, o sea, la culpable es Evelyn. Sí, pero él siente que la culpable es Evelyn. En esta alabanco a Evelyn. No, yo te digo lo que es Evelyn. Hace un mes, ella dijo que la crisis empezó hace un mes, y hace un mes fue la etapa de gente que estaban cola con cola Evelyn y Roman. De caras. No, no, la de gente. Hace un mes fue la etapa de gente de cola con cola. ¿Vos por qué decía Evelyn que andaba mal eso? Porque me di cuenta de situaciones, primero, a ver, yo me separé en tres días, me divorcié a los cuatro meses, todo ese acuro que hubo por algo fue, chicos, acá hubo presión. Ella lo presionaba para la divorciación. Lo presionaba. Y después me daba cuenta con situaciones de, no sé, yo con Fabián siempre tuve una buena relación. Y me daba cuenta que cuando queríamos tener una charla, él se queja que no tenemos comunicación ahora, pero no pudo tampoco haber mucha comunicación, porque ella le ponía mucha presión para que no nos veamos. Ah, no quería. Soy la mamá de los hijos, nos encontramos para hablar de los chicos. Ustedes no notan que ella está choruleada cada vez que hablaba. Espera, espera un segundo. Absolutamente. Tenemos imagen en el desfile. Vos que lo conocés a Doma, ¿por qué creés que él se levantó y se fue y no quiso verla desfilar a Carolina? Mirá, vestida de novia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? No sé, me parece todo también muy apresurado. No sé, me parece todo.